¡Pum! ¿Cómo están gente linda? ¡Saluditos a ti a tu hermosa, preciosa familia! ¡Vamos con todo! Estamos en un nuevo, querido video del mundo de reacciones Y hoy vamos a reaccionar a Paulo Iglesias Y dejar bien claro que sí o sí voy a tener que hacer este video en diferentes partes Ya que conversando con el creador original del contenido Que es una agencia, me dijo que no había problema Pero si lo podía hacer en partes porque ellos quieren tener el show completo en un video Así que, ¿ok? ¡Vamos con todo! ¡Púchale! ¡Play! ¿Cómo están esta noche? Un gusto saludar a toda la juventud por allá en la galería Mi madre que está aquí en primera fila Mi padre que está allá arriba en la galería Oye, muy contento, la verdad que me han dicho que aquí en la quinta región mandan a las mujeres, ¿es cierto? Esto se va a sentir como en mi casa volando Oye, el día fui a almorzar aquí a la zona gastronómica de Chile La mejor zona gastronómica de Chile Un restaurante la cagó, compadre La decoración En una puerta había un picoroco En otra puerta había un cholo zapato Después supe que eran los baños Ahora fíjate Después supe que eran los baños Me gusta este humor Este humor que no tiene pausa Este humor que es rápido Me encanta, de verdad En Chile lo bueno es que mandan a las mujeres, ¿verdad? Porque los hombres nos portamos muy mal ¿Cómo es posible? Los hombres somos muy desordenados El otro día paso afuera de un motel Y veo el auto de un amigo afuera de un motel ¡Oh, buen fresco! Dije yo Y para hacerle una talla, ¿sabes la que hice? Le metí la mano así Le saqué la radio, buen Para hacerle una talla El otro día lo llamo por teléfono ¿Cómo está el compadre? Más o menos, buen Ayer le metí el auto a mi señora Para ir al supermercado Le llenaron la radio Un amigo me dice el otro día Pablo, tengo una buena noticia y una mala Dame la buena Voy a ser padre Y la mala Tu señora está embarazada ¿Estás bien esta noche? ¡Sí! Qué bueno escuchar eso Porque usted se encuentra con gente en la calle Y todo el mundo se queja ahora Bueno, todo el mundo con unos problemas Tengamos el gobierno que tengamos La gente se queja Bueno, no es posible Oye, crítica a la presidencia La gente a la bachería Todos los días salen a alejar Por weas distintas del centro de Santiago El otro día salieron Los bipolares a reclamar al centro de Santiago Los bipolares a reclamar al centro de Santiago ¿Ya? ¡Somos los bipolares! A la moneda y a los weas ¡Queremos soluciones! ¡Somos los bipolares! ¡Queremos soluciones! La presidenta dijo ¿Qué es lo que quieren? No, no queremos ni una wea de allá No queremos ni una wea de allá Anda Gracias Andan weones con polera Odio ser bipolar Es la mejor wea que me ha pasado No, weones Las escolares bipolares Las escolares bipolares Weón Oye, así las escolares bipolares Hay seis que no sé Si cortarme las venas o dejármelas largas No sé si cortarme las venas o dejármelas largas Weón Otro día salieron todos los médicos A protestar al centro de Santiago Todos los médicos con pancarta Los weones Nadie le entendió que ellos se estaban pidiendo Que no le entendían la letra Oye, de verdad No sé si pasa en todos los países Pero aquí los médicos, hermano Te dan una receta Y es que no entiendes qué mierda Oye, yo me imagino que se la dan a una persona No sé, porque le duele la garganta O está mal Y le dice, no sé, en pocas palabras Mira, sabes que este hueón no tiene nada Pero igual véndele un, no sé Paracetamol, hueón del más caro que tenga ahí Anda a saber No sería raro, ¿no? De verdad que no ¿Ok? No, y otro día lo mejor de todo Salió toda la señora de Carabineros Hasta la señora de Carabineros A protestar al centro de Santiago Los bajos son de los maridos Como lo hay Toda la señora de Carabineros Protestando con los bajos son de los maridos ¿Adivine quién llegó a resolver la manifestación? ¿El Guanaco? A ver, aquellos que son de otro país No entiendan Les voy a explicar un poquitito Los carabineros, obviamente, están en una marcha En contra del gobierno Que siguió por algunos derechos, etc Perdón La señora de los carabineros Las mujeres Las esposas ¿Y quién llegó a disolver la marcha? Los mismos carabineros, ¿ya? Guanaco y la vieja ¿Ya? Cero vida a los copares Agua, agua El Guanaco es el... No sé El auto que tira agua, ¿no? Antimanifestaciones Saltar, dejo la vieja Se mató uno ahí Coja menos una declaración Cuando llegue a la casa Te vas a sacarte la chucha De bonitica no vamos a volar esta noche Porque la cosa estaba complicada Somos los pentacampeones de la corrupción ahora Los pentacampeones de la corrupción ahora Los pentacampeones de la corrupción ahora Hay una inconsciencia a nivel mundial Dile, la verdad que uno aprende todos los días en la calle Que puede ser mejor persona El otro día voy por la calle Y veo, mire, un cabrón chico Diez años vendiendo super ocho Le digo, amigo, ¿cuánto valen los super ocho? 200 pesos ¿Y cuánto te quedan? Como 50 ¿Sabes qué? Te los voy a comprar todos Le pasé 10 lucas al cabrón chico La cara que puso ese cabrón chico Cuando le pasé el billete 10 lucas Ese día aprendí una gran lección Siempre hay un buen momento Para meter un billete falso Siempre hay un buen momento Para meter un billete falso ¿Qué hijo de puta? Ahora estamos echando una época Que todo el mundo se queja Todo el mundo reclama Por el tema de la plata Lo suelto La verdad que tengo un show Que se llama No te olvides de reír ¿Por qué digo ese nombre? Porque no hay que olvidarse de reír A pesar que en Chile Es difícil andar cagado en la pisa Con los sueldos que tenemos acá Yo le llamo Sueldo tipo eyaculación precoz No alcanzaba a sacarlo el pantalón Ni a sacabola No es posible Oiga, los sueldos El año 92 Sueldo mínimo en Chile 36 lucas en el soles Año 2015 Sueldo mínimo 223 lucas en el soles En 20 años No hemos pasado las 300 lucas Si en el Congreso Los frescos rajas En dos días Se aumentaron 2 millones Eso es verdad Y sigue pasando Hoy en día Ya está ahí tú Ya está ahí tú Eso sí Es real Vayan ustedes a pedir El aumento de sueldo Jeje Necesito que omente el sueldo Ahora Toma guay Ahí tenía una lupa Ya Jeje No agarren mal huevo Le advierto Que andan varias empresas Ustedes a chambio ¿Cuáles serían? Chile, el chame, el chame, el hogar, la polar ¿Cuánto estáis ganando? Jefe Le digo la verdad 226 mensuales Jefe Harto poco Si, jefe Igual no me quejo Porque el refrigerador Igual lo tengo lleno Pero de calcomanía La hueá por fuera Lo que por ejemplo Esa cual la usamos de ropero Jefe Calcule que mi hija Se tuvo que quedar embarazada Para tener algo en la guata No sé, tremendo jefe La gravedad de jefe Mi hija tuvo que quedar embarazada Para tener algo dentro de la guata Que chucha Calcule que para la última navidad A mi cabrón chico Le porté cuatro pilas Le puse Toma No incluye juguete Ahí está ¿Cuánto estáis ganando? 226 Harto poco ¿Cuánto queréis ganar? Yo le quería ver un aumento Jefe Mire, yo con nueve gambas Estoy salvado Chucha Chucha Un aumento pequeño De doscientos y tanto A novecientos mil pesos Me caíste bien Yo por algo soy el alcalde Voy a aumentar el sueldo Voy a darle a nueve gambas Y más encima Voy a agregar un mes Hecha de vacaciones Para que te llegue De vacaciones Con tu familia Con pasaje aéreo Un año te vaya a Cancún Un otro año te vaya a Brasil Jefe Usted no está agarrando Con el huevo Vos empezaste primero ¿Vos empezaste a trabajar huevo? ¿Qué me está mintiendo? Vos empezaste Bueno chicos Quedamos hasta aquí La segunda parte Se viene con todo Recordar que Obviamente En contacto Con el Creador de contenido Original De este video Obviamente quedamos En hacerlo De dos partes ¿Ok? Un abrazo tremendo Puchale Mega genial Fue un oso like Y nos vemos En la segunda parte De este hermosísimo video Besitos a ti A tu hermosa Preciosa familia Puchale play Comparte Este kire video A los otros videos También puchale play Nos vemos gente linda Bye 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 Chau bye Chau bye Chau